Señor juez, vengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito y no merezco mi libertad Con dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida, le hiciste un poco más Señor juez, soy culpable Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Qué ironía, qué sorpresa la vida tan grande Es el amor por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor no tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo que salga esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por más que yo quiero Nada más la va a traer de vuelta Tú le rompiste en base al corazón Y con ese dolor me muero En la vida Uno nunca llega a conocer a tu corazón Qué lamentable Qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Uniendo con el enemigo La venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor Tienes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida Dice que no supe amarla Ya me dices algo por el perdón de mí Que tú lo hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú No vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Yo quiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y es que por más que yo quiero Nada más la va a traer de vuelta Tú le rompiste en dos el corazón Y con este dolor me muero ¡Cuidado en todos los� único momento tú le rompiste en dos el corazón ¡E lampe la pena sufrir ¡Ai, ya, 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 ya Otra vez más la va a traer de vuelta ¡Est do ver con el let stocks скорее! ¡Suscríbete! ¡Ai, ya, ya! ¡Mi辞 förtrohes! ¡Est do ver con el letUp! ¡Esta y la venta уж! ¡Esta y la gitza! ¡Esta es mirada! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.